Hablando de la universidad, yo le debo al 106 la mitad de mi carrera universitaria. Yo estudiaba en la hora y cuarto del 106 de Floresta a Plaza San Martín. Bueno, hablando de universidad, vamos a hablar ahora con Alberto Kornblitz, que es biólogo molecular, uno de los investigadores más importantes que tiene la Argentina y obviamente sobre lo que sucedió ayer con Alberto Fernández. Buen día, Alberto Kornblitz, ¿cómo estás? Ari Lijalá te saluda. Hola Ari, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy contento, bien, un poco cansado, que todo bien. ¿A qué se debe tu felicidad? Ayer fue una jornada muy emocionante, muy emocionante. Estábamos preparándola desde hace días, semanas, pero superó todas las expectativas. La idea era entregar a Alberto Fernández y a la Facultad de Ciencias Actas de la Universidad de Buenos Aires la solicitada que firmamos al día de hoy más de 8.700 científicos y universitarios en la que apoyamos la fórmula Fernández Fernández y además describimos lo importante que sería revertir la restauración conservadora del gobierno de Macri y sobre todo en lo que se refiere al terrible ajuste que hubo en la educación y en ciencia. Y yo estoy contento. Yo estuve en un acto que estuvo Cristina en la Facultad de Ciencias de Letras hace unos años, también durante el macrismo y estuvo muy también así abarrotado de gente. Yo creo que lo que ocurrió ayer es que se produjo una situación de vuelta de la esperanza en un sector muy castigado de la sociedad. Por supuesto, el sector más castigado son los sectores más vulnerables que han sufrido las políticas de hambre de este gobierno, pero el sector de ciencia y técnica ha sido castigado, no solamente desde el punto de vista material, económico, con los bajos sueldos, con la falta de subsidios a los bajos subsidios para investigar y con la admisión de ingresos a la carrera del coniceto, con la fecha del INTI, etc. Pero también ha sido castigado conceptualmente por este gobierno que tanto a nivel presidencial como a nivel del ex ministro arañado se ha tratado de calificar a los científicos por diversas declaraciones y también yo siempre recuerdo las palabras de Peña respecto de que el pensamiento crítico le ha hecho mucho daño a este país y que hay que reemplazarlo por optimismo y entusiasmo, lo cual es una negación de uno de los valores más importantes de la investigación científica que casualmente es la generación de un pensamiento crítico que te permita ver qué está detrás de lo que la realidad te muestra superficialmente. ¿Sabés que me había olvidado de esa frase? ¿Nos ha dejado tantas frases el macrismo o qué se...? Claro, pero eso viene de Rosichner, o sea, eso viene del riñón de Rosichner y Peña y realmente marca, va a marcar lamentablemente una de las épocas más oscuras de la Argentina en periodos de democracia desde un punto de vista conceptual. Claro. No, no, en serio. Así que bueno, fue una fiesta de esperanza, yo estaba muy, todos estábamos muy emocionados, pero creo que estábamos emocionados más que por las palabras de Alberto, que estuvo muy bien, por la reacción del público frente a esas palabras y, insisto, la palabra creo que es esperanza. Esperanza porque, bueno, sería buenísimo dar vuelta a esta página. Claro. Cuando les dicen ustedes hagan ciencia, no se metan en política, ¿qué contestás? No, 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 eso es imposible, por varias razones. En primer lugar porque el científico es un ciudadano, un ser humano, que no está aislado en una torre de marfil, sino que está en contacto con la realidad cotidianamente. Sí, sí, te escucho, te escucho. Y el otro tema es que justamente la práctica de la ciencia te impone pensar en los problemas de la sociedad y en algunos casos los propios resultados de la ciencia son transferibles a la sociedad. Por lo tanto, la política es parte integral de todo ser humano pensante. Lo que siempre se confunde, pero esto es una cosa tradicional, es la adhesión partidaria con la práctica de la política. La práctica de la política es imposible evitar. Hay política académica y política universitaria, etc. Tampoco hay por qué ocultar las asociaciones partidarias. Claro. No tiene tampoco ningún sentido. Sí, sí. Y en este tiempo, Alberto, vos que conoces mucho el mundo de los científicos, ¿sucedió que se hayan ido del país gente que por ahí tenía un laburo antes, o incluso gente que había vuelto con el plan Raíces, si no recuerdo mal que se llamaba, de repatriación de científicos? Bueno, ha habido una inmigración masiva, ha habido mucha gente que quedó fuera del sistema y que está buscando otros horizontes. Lo que sí percibimos es que hay una caída del interés de los estudiantes que se licencian en carreras que son científicas, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, de quedarse en la Argentina a hacer un doctorado. Están buscando otros horizontes. Y lo que también es bastante verificable es aquellos que estaban afuera perfeccionándose y que están pensando en no volver. O sea, los que fueron a hacer algún doctorado y dijeron, bueno, ya... En general, por lo menos en las ciencias naturales, tendemos que la gente haga el doctorado aquí en Argentina y que salga a hacer un postdoctorado. Eso es una cosa un poco larga de explicar, pero quien hace un doctorado afuera es bastante difícil que vuelva, porque ya llega una edad en que formó seguramente una pareja, una familia, y va a hacer un postdoctorado afuera y van a pasar muchos años que está fuera del sistema argentino. Claro. Pero bueno, de todas maneras, ante la parte de tu pregunta, te digo que no hay un éxodo masivo, pero sí hay una desesperanza masiva. ¿Y vuelve en alguno o ya no? No, el mecanismo raíces bajó muchísimo el ingreso de personas. O sea, no sé los números exactos, pero bajaron, bajaron mucho. ¿Cómo es que está el Nicolás Lanto? ¿Lo saluda? Hola, Nicolás. Todos recordamos que antes del Balotaje, en 2015, también hubo una manifestación muy importante por parte de científicos en apoyo a lo que en ese momento era la fórmula del Frente para la Victoria. Más allá de lo evidente, dentro de las convocatorias y del ambiente que se vivió ayer, ¿qué cambió con respecto a aquella otra postal? No, yo no le voy a preguntar. ¿Vos te referís a qué cambió en esta opción, en la opción Fernández-Fernández versus Maxi, de la opción Scioli versus Maxi? ¿A eso te referís? No, me refería más a una cuestión subjetiva de ustedes, de los que organizaron la convocatoria, si el ánimo es el mismo, si la preocupación es la misma o ahora es mayor. ¿Cómo se vivió, digamos, esta convocatoria en comparación a la anterior? Entendí. En el Balotaje de 2015 teníamos conciencia de que si ganaba Macri iban a pasar estas cosas que pasaron en el país, porque sabíamos que si se iba a endeudar, los bancos le iban a imponer un asistente fiscal y que representaba un sector de la Argentina que solo cree en el mercado y descree del papel impulsor del Estado en las sortes más importantes de la actividad y la economía. Pero esa era una predicción. Ahora sabemos que en tres años y medio esa predicción no solo se cumplió, sino que además fue peor. Fue peor porque realmente ha practicado una serie de políticas, más sobre todo después del acuerdo con el FMI, que han traído a una Argentina que estaba relativamente en condiciones de enfrentar los graves problemas, la imposibilidad total. Porque, bueno, faltan vacunas, hoy salió en la página 2 en tapa, ya les digo, por la situación de los científicos y por el desempleo y por la pérdida por efectivo de los salarios. Para que tengan una idea, en el Conicet, yo estoy en el directorio ahora, el presupuesto previsto para el año que viene está rondando los 20.000 millones de pesos y si uno a moneda constante tuviera que tener el presupuesto de 2015, eso tendría que ser 30.000 millones de pesos, un 47% más. Y esa diferencia está fundamentalmente en la pérdida de los salarios y de las becas. El Conicet tiene entre administrativos, becarios y investigadores jóvenes, un 40% de personas que cobran por debajo de la línea de la pobreza. En los administrativos... ¿Cuánto, cuánto? Perdón, perdón. Alberto, repetime ese dato porque es tremendo. Más o menos el 40% de toda la gente del Conicet está cobrando sueldos, sostendios que están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Estamos hablando de investigadores, o sea, de gente que...? Investigadores, administrativos, becarios. Un becario está cobrando entre 25.000 y 17.000 pesos por mes. En los administrativos hay sueldos brutos que son de 15.000 o 17.000 pesos por mes. O sea, es una... Digo, todo esto... Yo vuelvo a la pregunta original, disculpen que me fui por las ramas. Lo que estamos viendo es que ahora ya se vivió eso, que además cobra una fuerza negativa muy grande porque veníamos de un periodo de expansión. Con todas las dificultades que podía haber, no era un jardín de rosas, pero era un periodo claramente de expansión de la inversión en ciencia y tecnología durante los 15, 12 años del kirchnerismo. Entonces, este ajuste se siente mucho más. Así que, bueno, no, la diferencia fundamental entre aquella época y esta es que en aquella época era tratar de evitar que venía lo peor y ahora tratar de evitar que se vaya lo que fue aún más peor, por don de la palabra, que fue muy peor. Alberto, buenos días. Acá te saluda Florencia Alcaraz. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Algo recién hablabas del presupuesto y algo de lo que se dijo ayer es volver a tener un ministerio de ciencia y tecnología y Alberto decía esto de que al día siguiente ya le iban a decir cuánto iba a costar ese ministerio, ya lo iban a cuestionar en los medios hegemónicos. ¿Es posible volver a tener un ministerio de ciencia y tecnología? Sí, es absolutamente posible y tiene un valor simbólico muy grande, más que económico, no creo que cueste mucho más porque sí, hay escalafones internos, pero simbólicamente sería muy importante porque yo creo que la reducción de ministerios de secretarías que hizo Macri fue una especie de acting frente a las exigencias del FMI de reducir el costo del Estado y en realidad en la práctica no sé cuánto redujo por reducirlo, pero simbólicamente fue muy malo porque reducir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, secretarías, lo que está diciendo es que yo me cago en esto. Claro. ¿Te ves al frente de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? No, no, no. Te hiciste muy conocido, ya sos meme y todo. Bueno, te agradezco, no, yo sé que podría tener capacidad de hacerlo, pero no, no me veo al frente por la sencilla razón de que yo amo hacer ciencia, me gusta mucho investigar, tengo un grupo de investigación con el cual disfruto cada minuto de los experimentos que salen bien y también me preocupo por los que salen mal y la verdad es que no quiero, más allá de lo que estoy haciendo ahora, que es el miembro del Derecho y el CONICET, tener otras responsabilidades administrativas, seguro, creo. Bien. Alberto, te hago la última. Hablando del ministro, ¿qué decir de Barañao o qué más decir? Barañao, cínico. ¿Y qué más quiere que diga? No, no sé, porque es como, es una anomalía, incluso en la política argentina, un ministro que pase, que se mantenga en dos gobiernos tan dispares, que acepte, que... No, bueno, algunas de las características que manifiesta hoy ya las tenía en el gobierno anterior, y yo lo conozco mucho porque somos de la misma edad, somos compañeros en distintas carreras, en la misma facultad y de alguna manera ellos en medio responsables de que él haya, junto con otros investigadores, haya sido propuesto para dirigir la agencia de tecnología en el gobierno de Néstor Kirchner. Pero eso, esas características que él tenía y su visión, sobre todo de los científicos, voy a poner un solo ejemplo de las tantas barbaridades que dijo, su visión, lo pongo enseguida, ¿eh? Sí. Su visión ya estaba un poco así, acuñada antes, lo que pasa es que en el gobierno anterior estaba muy agazapado frente al gobierno de Macri, donde se siente como pez en el agua y evidentemente ese es su ámbito. Mire, entre las tantas barbaridades que dijo cuando él se defendió hace poco diciendo que no es cierto que él no apoyara la ciencia básica en función de solo apoyar la ciencia aplicada, entre comillas, a la industria, él dijo, no, no, si yo estoy a favor de la ciencia básica, pero la ciencia básica que se publica en Science and Nature, que son las dos revistas más importantes y más difíciles de hacer del mundo, con lo cual está diciendo que el 99,9% de los científicos argentinos somos una pelorrada, porque si lo único que para él vale en ciencia básica es lo que se pudiera hacer en Science and Nature, que es que todo el resto no sirve para nada. Y eso, para quienes estamos en el oficio, sabemos que no es así, que muy pocos trabajos se publican en esas revistas, y que la mayor parte de la ciencia, aún la que tiene un impacto importante en el conocimiento, se publica en otro tipo de revistas con distintos grados de exigencia, y que la ciencia no se hace a través de los pocos que están en la lic de publicar en esas revistas. En fin, creo que ha hecho demasiadas, además del ajuste presupuestario, ha hecho demasiadas declaraciones que lo pintan como parte del finismo generalizado en este gobierno de de lucha. Alberto, muchísimas gracias por esta charla y muchísimas gracias por el laburo que hacen como científicos, y además por jugarse, por ponerle nombre y apellido, y expresarse públicamente, eso además va a repercutir obviamente en otros científicos, en otros estudiantes, en mucha gente que los tiene a ustedes como uno de los sectores que más se respeta socialmente, así que bueno, gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la mesa, gracias. Que tengas buen día. Hablamos con Alberto Kornblit, número uno, estamos hablando de un tipo, un Messi de la ciencia, un Maradona de la ciencia argentina, un ejemplo que tenemos a nivel mundial, Alberto Kornblit, y que es una de las cabezas de los más de 8.000 científicos y académicos que apoyaron a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dejó obviamente muchas cuestiones para analizar. Primero, que Barañado es un cínico. Él dice que siempre pensó eso, solo que, como le pasó mucho durante el gobierno del Kornblit, botaba contenido y ahora liberó. Y la mirada colonial de la ciencia, ¿no? Y dependiente de esto de las revistas internacionales certificando lo que puede ser conocimiento científico y lo que no, eso no deja de sorprenderme y de parecerme muy fuerte que quienes tengamos a cargo de ese espacio que no es ministerio tenga esa lectura de la ciencia. Así es. Un lujo de esta mañana, ¿habrá consecuencias?